Si ustedes consideraban que el escándalo de centros poblados y mi DIC que involucró a la ahora de su ministra Karen Abudinem fue grave, lo que se viene en invías podría ser el nuevo Odebrecht de la corrupción en Colombia, algo que denuncié hace algunos días en una columna que dice para El Espectador y que ahora les quiero contar, de acuerdo con una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación donde se revisaron centenares de documentos se pudo establecer que de no detener la licitación que se está llevando a cabo en invías los peajes de Colombia o algunos de ellos van a quedar hipotecados por décadas en manos de privados y de bancos. Se trata de un contrato para administrar 35 peajes en Colombia donde el contratista deberá recaudar en por lo menos 10 años la suma de 5 billones de pesos para obtener una retribución de un billón de pesos. Este complejo entramado de corrupción se explica en dos partes, la primera relacionada con el proceso de licitación y la naturaleza del contrato, ya lo vamos a ver, y la segunda relacionada con la titularización del recaudo económico de los 35 peajes en Colombia. Sobre el proceso de licitación, Vares encontró la Fundación Paz y Reconciliación que el INVÍA se habría diseñado y amañado un pliego sastre, es decir, un proceso de contratación a la medida de uno de los contratistas para que se presente y se gane el jugoso contrato por un billón de pesos de retribución. Esto se sustenta en las condiciones y requisitos del contrato, donde por primera vez se va a llevar a cabo una licitación de este tipo a 10 años por parte del INVÍAS. Esto también pasa por unos requisitos que eliminan la pluralidad y que resultarían favoreciendo presuntamente un solo contratista, una de las empresas del grupo Thomas Greganzons, el mismo grupo dueño de los softwares electorales en Colombia. De quedarse de este grupo empresarial con la administración de vías públicas durante 10 años, sería la misma cantidad de tiempo que lleva administrando los softwares electorales en Colombia. Como si lo anterior no fuera suficiente, el INVÍAS se inventó una cosa que llaman la titularización bancaria del recaudo de los 35 peajes. Esto en la práctica se traduce que el INVÍAS buscará convertir los peajes en una tarjeta de crédito, solicitando un avance de 4 billones de pesos para que poderlos entregar a los municipios supuestamente para vías terceras, eso seguramente se convertirá en clientelismo, y esa plata la busca recaudar en 10 años de lo que es el contrato. Es decir, la plata entraría ahorita mismo, previo a 6 meses de elecciones para desenfondar todo eso a municipios, y esto duraría pagándose años, años, años y años. Por medio de este avance, el INVÍAS buscaría transferir de forma directa estos recursos para el mantenimiento de vías terciarias en 1.122 municipios, lo que resulta sumamente extraño dado que se haría en el transcurso de este año y el próximo año justamente en el marco de la competencia electoral.